¡Suscríbete! 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 ¡Sigue calando! ¡Sigue levantando! ¡Ay, María Santísima! ¡Y el Campo Nacho! ¡Y el Campo Nacho! ¡Y el Campo Nacho! ¡La Salida! ¡Atención, señores! ¡Señor de la jugada espectacular! ¡Bacando con ustedes! ¡Mide Puerta! ¡Lo mide! ¡Está allá doblando! ¡Y dice! ¡Fuerta! ¡Sale el capricho! ¡Arriba! ¡Redotero! ¡Abra suelta! ¡Espectacular! ¡Redotero alto! ¡No llega el cambio! ¡Está poniendo el sentido! ¡Lecuada que pueda! ¡Obrado! ¡El Diabrito de Obrera! ¡Chapao de Público! ¡Y el Campo Nacho! ¡Y el Campo Nacho! ¡Fuerta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!